En las últimas décadas, los arqueólogos han hecho fascinantes descubrimientos alrededor del mundo, como el asombroso Gobekli Tepe, que tiene alrededor de 11.500 años de antigüedad, lo que lo convierte prácticamente en el lugar más antiguo conocido de construcción monumental. El sitio data del neolítico presenámico y las excavaciones han revelado complejas estructuras circulares y tallados de piedra que sugieren prácticas rituales y sociales avanzadas para la época. Estos hallazgos han llevado a reescribir ciertos capítulos de la historia humana. Entre estas revelaciones, nos encontramos con objetos milenarios que desconciertan por sus características y antigüedad, y que han dejado perplejos a los expertos que no esperaban la posibilidad de su existencia. Mardin es una ciudad ubicada en el sureste de Turquía. Es la capital de la provincia de Mardin y se encuentra cerca de la frontera con Siria. La ciudad tiene una rica historia y es conocida por su arquitectura histórica, que incluye edificios antiguos de piedra y un entorno cultural diverso. Mardin ha sido habitada por diversas civilizaciones a lo largo de los siglos, y su patrimonio cultural refleja esta rica herencia. En el transcurso de las excavaciones llevadas a cabo en los distritos de Kisiltepe y Nusaibin, de Mardin, se descubrió un coche de juguete de 7.500 años de antigüedad, fabricado con barro cocido, considerado el juguete más antiguo del mundo, junto con una tablilla cuneiforme de 2.800 años de antigüedad, que es un título de propiedad, y se cree que es el título de propiedad más antiguo del mundo. Los arqueólogos turcos sostienen que tanto el coche de juguete, como la tablilla de propiedad cuneiforme, son los primeros de su tipo en el mundo. Hace aproximadamente poco más de una década, arqueólogos que exploraron los montículos en el distrito de Kisiltepe de Mardin, en Turquía, encontraron un coche de juguete elaborado con barro cocido. Tras el análisis llevado a cabo por los arqueólogos, se determinó que este coche de juguete tiene una antigüedad de 7.500 años. Asimismo, durante las excavaciones de escaneo de superficie, en la misma área, se descubrió una tablilla cuneiforme con una antigüedad de 2.800 años, considerada como el primer título de propiedad del mundo. Esta tableta, identificada como el primer documento de propiedad registrado y el primer coche de juguete, están actualmente en exhibición en el Museo Arqueológico de Mardin. El director del Museo de Mardin y arqueólogo Nihat Erdogan, proporcionó información sobre los primeros juguetes del mundo, afirmando que la historia sobre el primer juguete del mundo y la rueda debían ser reescritas. Aunque anteriormente se creía que el primer juguete del mundo se encontraba en Egipto, Erdogan recordó que, según la información recopilada por los arqueólogos, sociólogos e historiadores que investigan el campo de los juguetes, se pensaba que los primeros juguetes databan del siglo V a.C. en Egipto, específicamente en forma de caballo de madera. Hasta hace poco, los registros en los museos indicaban que los juguetes más antiguos eran bolas de piedra de más de 4.000 años encontradas en Escocia. El hallazgo de este automóvil de entre 5.500 a 7.500 años fue tan sorprendente, que hay gente que cree que este descubrimiento hecho en Turquía es falso. Sin embargo, la historia está cambiando día a día, y la primera representación que existe de una rueda data del año 2800 a.C. y proviene de la antigua Sumeria. En el Museo de Brooklyn en Estados Unidos, hay un carro también de barro que los expertos determinaron que se originó en la primera mitad del tercer milenio a.C., es decir, más de 4.500 años de antigüedad. Y según Wikipedia, los juguetes con ruedas más antiguos, datan por lo menos de 6.000 a 5.300 años de antigüedad. En este caso estamos viendo un automóvil, algo muy parecido a un tractor, probablemente a tracción animal, que tiene entre 5.500 a 7.500 años de antigüedad. Y los expertos se preguntan si este juguete no es una representación a escala de un carro más grande que pudo haber existido o que vieron con sus propios ojos. Los arqueólogos occidentales desestimaron estas afirmaciones como sensacionalistas. Sin embargo, los expertos turcos aseguran que los estudios se han llevado a cabo de manera rigurosa. El arqueólogo Mesut Alp, por su parte, argumentó que el juguete más antiguo del mundo y el título de propiedad descubiertos en estas excavaciones son una señal de cuán antigua es la vida en la región. Y continuó de la siguiente manera. Mardin es una ciudad muy afortunada. Anatolia y Mesopotamia son la cuna de la humanidad. Mardin se encuentra en esta región en el centro donde nació y creció la humanidad. Por este motivo ha acogido muchas culturas. Por ejemplo, el coche de juguete expuesto aquí tiene una historia de 7.500 años y es el juguete más antiguo del mundo. También hay muñecos de terracota y silbatos para niños pequeños. Estos pertenecen a períodos de entre 5.000 a 6.000 años. Además, por otro lado, acá podemos añadir que un estudio realizado en 2012 y publicado en Nature, arrojó que los idiomas indo-europeos más antiguos provienen de Anatolia en Turquía. Si los expertos turcos tienen razón, quiere decir que la humanidad conoce la rueda y los carros desde hace mucho tiempo antes de lo que siempre se creyó. Como dijimos, la representación más antigua que existe de una rueda data de hace 4.800 años y es de Sumeria. Tampoco hay que olvidar que en Turquía, como en otras partes del mundo, se han descubierto unas enigmáticas huellas de carros que no se tiene idea de quién las hizo ni tampoco de qué antigüedad tienen. Geólogos como Alexander Coltipin han sugerido que estas huellas podrían tener incluso hasta millones de años. Coltipin ha sido desacreditado por sus afirmaciones demasiado audaces. Sin embargo, ha hecho un extenso trabajo fotografiando anomalías en piedra antiguas. Por ejemplo, en Jatusa, la capital del imperio hitita, donde hemos visto anteriormente que están los restos de este muro que presenta un tipo de mampostería poligonal muy parecida a la que se ve en Perú y que quizás los hititas, al igual que los incas, solo los encontraron y los reutilizaron. También hemos visto estas piedras con agujeros, donde algo tubular obviamente debió haber encajado. Y Coltipin se ha tomado el trabajo de fotografiarlas y compararlas con cosas actuales que se ven demasiado parecidas. Y podemos observar estas veredas modernas con barandas metálicas que encajan en agujeros dispuestos de manera equidistante. Al igual que lo que vemos en estas piedras antiguas. Por otro lado, hubo gente que argumentó que estas huellas petrificadas en realidad se trataban de cauces de agua. Sin embargo, han sido estudiadas y son perfectamente paralelas. Y hay marcas en paredes que sugieren el paso de grandes aparatos. En las últimas décadas, la gente ha ido descubriendo en diferentes partes de nuestro mundo unas huellas petrificadas de carros, carretas o vehículos muy particulares. Muchas, la mayoría van de a pares, pero otras son de un solo surco. Estas huellas llaman la atención porque no parece haber rastros o marcas de tracción a sangre, es decir de animales. Hay quienes han sugerido que son cauces de agua. Sin embargo, las que van de a pares son perfectamente paralelas y en algunos casos, terminan en precipicios. Lo que sugiere para algunos que la topografía del terreno cuando se hicieron era diferente. La conclusión de los expertos es que estas huellas no son naturales. Sin embargo, nadie sabe quién las hizo o cuándo se formaron. Tampoco han sido estudiadas en profundidad. Solo se sabe que se formaron cuando el terreno estaba fresco. Luego endurecieron y más tarde, con el paso del tiempo, se petrificaron. Los académicos aseguran que tienen que haber sido creadas por carretas hace unos 1000 o 2000 años. Pero no lo pueden confirmar. El vehículo de 7500 años que permanece en exposición en el museo de Mardin, si es como dicen los arqueólogos turcos, echa por tierra las afirmaciones que se han hecho por mucho tiempo, sobre los verdaderos conocimientos de la humanidad. La provincia de Mardin en Turquía ha sido testigo de numerosos descubrimientos en el último tiempo. Los arqueólogos turcos han dicho que hay indicios que sugieren que tiene una historia de unos 100.000 años. En Pinarvaz y Hoyuk, a principios de 2023, se descubrió un cementerio de 14.000 años de antigüedad. Otro descubrimiento fascinante es un templo que se cree que tiene unos 12.000 años de antigüedad en Bonkuklu, Tarla, en el barrio de Ilisu, en el distrito de Dargesit, en la provincia de Mardin. Esto quiere decir que sería tan antiguo como Gobekli Tepe. Las excavaciones arqueológicas en la región, iniciadas en 2012 por la dirección del Museo de Mardin, continúan en el marco de trabajos de documentación y rescate de los bienes culturales que permanecen en la zona de interacción del proyecto de represa hidroeléctrica de Ilisu. Durante las excavaciones, que han completado su cuarta temporada este año, se encontraron restos arquitectónicos, casas, edificios privados, edificios públicos, 130 esqueletos y más de 100.000 cuentas en diversas capas culturales. El hallazgo más destacado de esta temporada de excavación fue el templo, que se estima tiene unos 12.000 años de antigüedad. Ergul Kodas, el jefe de la excavación y miembro de la facultad del departamento de arqueología de la universidad de Mardin Artuklu, informó a la agencia Anadolu que los trabajos continúan como excavaciones de rescate hasta 2024, y que a partir de este año se llevan a cabo con el estatus de excavación presidencial.